Desde el siglo XVII se tiene constancia de la tradición artesanal de las merindades burgalesas. Por ello, esta zona ha sido declarada de interés artesanal por la Junta de Castilla y León. Los boteros de Medina de Pomar o los alfareros de Emo Mediano son algunas de las referencias históricas que han llegado hasta nuestros días. En la actualidad, aquí hay registrados 31 artesanos y tres talleres. Todos ellos pueden acogerse a las ventajas que ofrece pertenecer a una zona de interés artesanal. La primera es la propia promoción de la actividad artesana de esta zona. ¿Qué se va a hacer? Segundo, va a haber subvenciones desde la Junta de Castilla y León, apoyos sin devolución en definitiva, que se van a convocar, se llevan ya convocando unos años, y que van a permitir que se subvencione hasta el 50% de la inversión en este tipo de actividades, en actividades artesanas, que se van a convocar ya en breve. Como digo, se han venido convocando ininterrumpidamente desde el año 2016. Y van a tener más puntuación aquellos artesanos que estén incluidos, obviamente, en estas zonas. Además de eso, dentro de lo que es la lanzadera financiera, aprovecho para decirlo, se promociona y se apoya esta actividad. ¿Cómo? A través de subvenciones también del Instituto de la Competitividad Empresarial, para la internacionalización de este tipo de productos, sea por la presencia física en ferias, que también se han ayudado a artesanos que van a ferias de artesanía, como también con una subvención de hasta el 50% de la promoción que quieran hacer en el extranjero, o también vía internet, siempre que vaya dirigido a consumidor extranjero. Y por último, también dentro de la lanzadera financiera, decirles que hay préstamos a tipos bonificados por la Junta de Castilla y León, o sea que prácticamente el tipo es tan reducido que casi quedan cero, para este tipo de actividades, para la artesanía. En nuestra comunidad hay inscritos en el registro artesano más de 3.000 personas que generan 7.000 empleos, un sector que ayuda a fijar población en el medio rural, que utiliza recursos endógenos, que se ha sabido adaptar a las nuevas tecnologías, y en el que las mujeres ocupan un papel importante.